Amor Pero tú Con la mentira y más E ilusionándome Y no sé por qué Dios era amor Para quemarme con tu calor Siempre pienso en ti No te puedo olvidar Ay, caramba, dime por qué Está matando mi corazón Y duele a ti Y duele a mí Estoy muriendo Amor Si te vas Yo te esperaré Pero llévame Yo sé perdonar Pésame Para olvidarte que No hay otra mujer Que te puede amar Yo quiero amor Pasan los días Pasan los años Pasan las noches Y pasan engaños Me mata el tormento Extraño el momento de ti Yo quiero amor Para quemarme con tu calor Para quemarme con tu calor Siempre pienso en ti No te puedo olvidar No te puedo olvidar Ay, caramba, dime por qué Está matando mi corazón Y duele a ti Y duele a mí Estoy muriendo Amor 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 Gracias.